Jiménez Show, yeah, yeah, lo escuchan todos everywhere, tu droga mañanera es especial. Jiménez Show, yeah, yeah, Jiménez Show. Y ahorra, ahorra, ahorra las noticias. Vamos con las noticias más torpantes y extrañas del mundo. All right, so, dice Weston, Florida, un robo no se dio de la manera en que el ladrón quería que se diera cuando entró aparentemente a una tienda Walgreens. Y el tipo, pues, según aparece el video de seguridad, se acerca, como que está en la filita, se acerca a la caja registradora, coge un par de cositas, las pone así como en el counter, y de momento dice, esto es un acerto, deme todo el dinero que tenga en la caja ahí. El clerk sencillamente es el que quedó mirando. Sí, fíjame. ¡Vamos! ¡Dame el dinero de la caja! El clerk mirándolo, como un stare down contest. No. ¡No me mire, abre la caja! ¡Loco, abre la caja! ¡Loco! ¡Abre! ¡Ay, no, yo me voy y se fue! ¡No! ¡Sí! ¡Oh, my God! El tipo se frisó mirándolo. ¡Sí! Dice el Broward Sheriff's Office de Broward County que dice que está bien que el robo no le salió al tipo, pero que la próxima vez se le dice a los empleados que es mejor que le dé el dinero para que el robo termine inmediatamente. Oye, uno como ladrón se queda curioso. ¿Y por qué se quedó mirando? Yo me devuelvo y le pregunto. ¡Sí! ¡Loco, a ver la caja! Es un empleado que como que no le importa nada, como que le apesta la vida. Por eso fue que se quedó mirándolo. ¿Tú me entiendes? A lo mejor se frisó, hay gente que se frisa y no, tú sabes, no reacciona. Habrá sido asiático algo, que si no, yo he visto como los, no, de verdad, alguna gente asiática, los chinos especialmente, como que tú le dices una vaina y le dices nada más, ¿ah? ¡Déjame todo el dinero! ¡No! ¡Tú has dinero, dame! ¡Un lobo, un lobo! Y tú frustrado porque tú dices, ¿será que él no me entiende? Que salió el lobo. ¡Un lobo, un lobo! ¡Un lobo, un lobo! ¡Me están lobando! ¡Ay! Let me move on to... Espérate que había otra de un tipo que ahorcó la mujer aquí. ¡Ah, alright! Esto fue en Connecticut, este hombre está tras las rejas, luego de que parece que ellos estaban metiéndose a algo, I don't know if they were ingesting drugs, which, you know, dicen que encontraron agujas alrededor de ellos, pero la novia parece que tiene una sobredosis, she dies de una sobredosis, y el tipo en vez de llamar al 911 decidió treparse arriba de ella y empezar a... A ver si reaccionaba. A hacerle el amor y eso, y después cuando le preguntaron por qué lo hizo, dice a ver si revivía. Sí. Como a ella no le gustaba tener sexo con él cuando estaba viva, él le hizo esto mientras estaba muerta. Sí, para que ella lo empujara, o sea, él ni siquiera lo hizo para satisfacción, fue como... Él sabe que cuando ella está dormida, él se le sube y ella le dice, ¡Sálte de aquí, güey! Y eso fue lo que él trató. ¡Señor! Está que como de costumbre la mujer lo empujara, le dijera que no. Pero tenía que comenzar con la respiración boca a boca. ¡Pasito, pasito! ¡Comenzó así! No, no, porque acuérdate que, Juli, te digo, no lo hizo por romance. Él lo hizo porque es como que tú, cada vez que tú vayas a tocar a tu mujer, ella brínquita de una galleta. Eso es lo que le esperaba. Yo sé cómo ella revive, ella estuviera, mi amor, ven, vamos a hacerlo. Ah, no, está muerta así. No respondió. Mínimo una galleta me hubiese llevado yo. All right. ¿Qué es esto? Mary Mac New Hampshire, la peste de desperdicio de murciélago. Hizo que tuvieran que evacuar, o sea, que mandaron a los estudiantes a salir de una escuela. O sea, trabajadores de mantenimiento pensaban que, Erick, ratones muertos que había. No, parece que en el, whatever, arriba del rufo, había un criadero murciélago. Y los desperdicios, que dicen que tiene muchas enfermedades, ¿sabes? Y que el guano de murciélago. Eso ya. Ajá, y tuvieron que evacuar la escuela. O eso, o Batman se hizo una gracia frente a él. El diablo ingedió tanto. A la escuela, sí. También dice, ok, so, esto fue en China. O sea, la gente estaba molesta con este individuo, luego de que aparentemente él tenía a su perro que lo ponía a hacer carrera. Era un Greyhound. No una guagua, you know. No de esos flacos. No la guagua, pero nada más el dibujo de al lado que tiene el perrito ese. El Greyhound, yeah. So, cuando el Greyhound perdió la carrera, él decidió que eso le había dañado el honor a él como criador de perro de carrera y se lo comió. El video fue subido al internet y muestra al dueño agarrando al perro, slamming him on the ground, y después que lo mató, fue a Wayne y lo cocinó y lo comió. That's crazy, man. Yep, it is. Atención, chileta, y los hombres que le gusta meterse a fisiculturista y esto. Este hombre en Rusia comenzó a inyectarse en su propia casa una combinación que él hizo que se llama Sintol, que es hecha de aceite verde, lidocaina, que es como un anestésico, y alcohol. Y se le hincharon los brazos, que ahora le dicen bazooka arm. Bazo de bazooka. Diablo. No es basura. No, bazooka arm. Y van a tener que amputarle los brazos. El diablo. Sí, el tipo tiene, ¿cómo se llama ese músculo aquí? El bíceps. El bíceps. El bíceps. Lo tiene, pero... Súper desarrollado. Pero hinchado, pero hinchado de una manera que parece como cuando tú rellenas un muslo de pavo. O sea, como mal, como de cuadrado. Diablo, qué vaina más fea, mano. Bueno, tú has visto los videos de esos tipos que se inyectan, este, vaina así, como... ¿Qué es lo que se inyectan? Cosa rara, aceite. Como este no, oye, que aceite verde mezclado con alcohol se inyectaba 10 veces al día en cada brazo, Luis. Ya, pero el aceite verde, oye, que es saludable. Es para ingerirlo, porque no es que estátelo. ¿No es saludable? Es para ingerirlo, porque no es que estátelo. Oye, ¿dónde es que estátelo? Eso va a ser yo. Yo me iba a inyectar lechuga y tomate en la barriga, porque no tengo que comer en su lado. Ay, señor. Qué cosa más fea, mano. El otro día también vi un tipo, que el talo más orgulloso es el que él se unta, se inyecta vainas en el... Pero en los músculos, eso que queda como en el hombro. Ajá. Que cuando Hulk se le hinchan esos músculos así. ¿Cómo se llama? Ese músculo que está como por la clavícula por ahí. Esa vaina. Eso es parte del hombro, pero no sé... Exacto, bueno, esa vaina, pues el tipo tenía, oye, parecía que tenía una almohada de esa de dormir en el avión. Ay, diablo. Detrás del cuello, y era hinchado, que estaba por estarse inyectando aceite y porquería. Vaya rara, hay gente que inventa mucho. La gente se da cuenta que eso no es músculo de verdad. Hubo uno que se inyectó una vez, yo creo que fue gasolina, salía desde la noticia y todo. Sí, se inventan, se inyectan muchas cosas raras, simplemente para que... Para hinchárselo. Ay, so, tres chamaquitos se murieron por hacer una de... De esa vainita estupidez de niños, sí. Es que todos le hemos hecho. Hemos cogido una granada y la hemos puesto en el barbecue. Sí. Hemos hecho una granada. Hemos hecho una granada. Ay, diablo. Anyway, tres chamaquitos fueron encontrados muertos luego de que estaban... Prendieron un barbecue. Uno de ellos parece que tenía una granada, literalmente esa granada que tiran los soldados. La granada estaba viva todavía. Y ellos decidieron a ver... ¿Cómo se... ¿Cómo... ¿Cómo era una granada en un barbecue? Y la pusieron y obviamente... Eran tres, like, tres teenagers, ¿verdad? Sí. Yo creo que esa ya uno sabe más o menos lo que no debe estar jugando con explosivos en los barbecue. O sea, no fue los otros días un tipo que... Un soldado que estaba posando con una granada y le jaló el palito. Ah, eso no fue ni un soldado siquiera. En Rusia. Un tipo que estaba cogiendo esa foto con la granada. Dice, mira aquí. Mira esta. Ok. Ahora mira, cuando le jaló el ganchito este, mira lo que pasa. Yeah. Idiota. Oye, Luis, mira qué funny es esto. Este hombre en Montana no corrió para el City Council, no corrió para nada, pero terminó en el City Council. ¿Por qué? Porque, you know, those writing candidates que escriben tu nombre. Oh, que la gente le escribe el nombre, sí. Pues, él cogió tres votos y lo que habían votado eran 50 personas y de las 50 personas, tres dieron el nombre de él y ended up en el City Council. Diablo. Qué elección. Qué desorden. Y el tipo, ¿cuál? Bueno, they called them up, Luis. They got... Congratulations. Usted ahora es el concejal aquí del Consejo Municipal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Quién? Pero, 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 pero... Yo me levanté ahora, ¿qué pasó? A, eh, un, una señora dice de que ella iba en un vuelo, eh, eh, ah, ah, que salió de, de Newark. Y entonces parece que, eh, un hombre de 73 años está sentado al lado de ella, el capitán anuncia que va a haber un poco de turbulencia, que se pongan los cinturones. Por favor. Pues entonces el avión empezó a temblar y parece que en ese asunto de que todo el mundo tenía el centro en puerto, todo el mundo estaba sentado, eh, no había gente caminando por los pasillos. Él decidió ponerle la mano en el muslo a la señora. Eh. El hombre jura que eso no fue algo que él hizo de fresquería. Él dice que fue que por la turbulencia del avión, él se le cayó la mano ahí. Sí, casualmente. Oye, ¿el que edad tiene? 73 años. Él lo que tenía que decir era, ay, perdón, yo soy un viejito. Por supuesto. Es un viejito, yo no sé qué es lo que yo hago, bla, 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 bla. Lo bueno, los viejos, eh, los cogen robando en una tienda. Ajá. Y cuando viene ese chico y dice, eh, deténgase ahí. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? Usted se robó una baña. Ay, yo creía que yo había pagado perdón, él es un viejito. Se olvidó. Es cierto, a lot of old people try to get away with the, you know, con esa excusa. Ay, perdón, yo no me acuerdo. Oye, Luis, con tanta negative news que a veces vamos a dar una positiva y bien bonita para el tiempo de Navidad, dos personas anónimamente, de esos secret centers, ¿sabes qué hacen secret centers? Secret centers, sí, secret centers. Ellos compran regalos y no dicen a quién se lo compraron y nada más que lo donan. Pues estas dos personas donan... That's not secret centers. Go ahead. Estas dos personas fueron, entraron a un Toys R Us en Portland y pagaron 10,000 pesos de todos los layaways que tenían la gente. Lo pagaron ellos para que tuvieran a nice Christmas. Wow, that's nice. Seguro Trump tuitea ahora que fue él. You say the nice thing I did for those people. Fantastic. Sobre cien cuentas cerraron ellos y les pagaron a la gente, which is really nice. Yeah, that's nice. Pero yo no sé, está bien, you know, que ellos quieran ser anónimos y eso, pero no, hombre. Si usted hace algo así tan bonito, de que casualmente, no es que usted se anuncie, pero pon un lambón a que diga, ese señor fulano de tal es tan amable. Lo hicieron. Y uno dice, ah, dijiste que era yo, yo no quería. Pero está bien, sí, fui yo. Él salió en fotos después. Ah, there you go. You see what I'm saying? Tú sabes quién era así, Luis, rapidito, el dueño de los Yankees. Nunca, el tipo, dicen que donó más de 100 millones en su tiempo, over a hundred million dollars, en donations y charity y todo, pero nunca quería que dijeran que fue él. ¿De verdad? Yep. Igual que el viejo este que hacía el Tonight Show, Johnny Carson. Oh, sí. Que también, que él hacía esa misma vaina. Él, you know. Y claritativo. Él leía y que las cosas así, vaina, que la gente necesitaba. Y cuando algo le parecía, le llamaba la atención y lo ayudaba. Pero no decía nunca que fue él y nada de eso. Eso está bien. ¿Qué habrá hecho, eh? No, no. I'm sorry. Cuando alguien hace eso, pues tiene un sentido de culpa del diablo. No, no, que quiere compartir. Una gente, una gente que paga así, que le paga la vida a una gente o whatever y no quiere promoción. Algo hizo que está, que se siente guilty. You're the same way. You got a great heart. Tú haces cosas y nunca quieres que te den crédito por las cosas que haces. No, 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 no. ¿Y qué tú haces? A mí me gusta que sepan que fui yo. Yo lo que no voy a recibir placas ni nada de ese tipo de cosas. You know. No, tampoco para ser un alborotico, pero por lo menos que la gente que recibe regalos sepa que fui yo. ¿Me entiendes? No es que me tienen que dar promoción. Pero la gente, por lo menos, que recibe regalos. Claro. Pero cada vez que el Luidón es un cheque de saso grandísimo que dice, Luis Jiménez Show, ¿tú me entiendes? Hay que tomar esa foto. No, eso ya no es así. Hasta que yo me enteré que el maldito cheque ese me cuesta 200 pesos. Arriba de la cantidad que tú estás haciendo el cheque. Hacer un cheque de eso. Y si es un cheque de 50 dólares y te cuesta 200 hacerlo. Sí, eso es. Oye, nadie manda a hacerle un cheque grandote eso para dar 50 pesos. ¡Ay, María Chilete! Eso para los premios grandes de un concurso. Ya. All right. So, le digo las otras, ya me invito, porque hay dos o tres que están bien funny. So, vamos a ver si alguien adivina cuál es la noticia falsa de hoy. O a lo mejor a ver si alguien adivina que no hay noticia falsa. Porque puede ser. Tengo a Eduardo. Hello, buenos días. Bueno, yo, 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 Eduardo, tu pana. ¿Qué dice el hombre pacífico? Sí. El rey de la paz. Diga, papá. Luis, los chamaquitos que tocinaron la granada. Ajá, eso es cierto. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío, me. Está bien. Algo rápido, Luis. Sí. Yo le dije al amigo mío, yo le ofrecí 500 dólares y encontraba una mujer en el bronco que pesara menos de 120 libras. Él me dio, él me dio 700 para atrás. Él me dijo que era muy difícil. Ay, Dios. Ay, qué hijo es la. Eduardo siempre. Está buena, está buena. Con la nota del cariño. Gracias, Eduardo. Gracias. ¿Puedo hacer una rama rapidito? Dale. Que las mujeres del bronce eran el preciador, que eran class heavyweight. No, ya. Vaya, Eduardo, va. Ya, ya, ya. No, no, no. Las expresiones de Eduardo no representan necesariamente las de nosotros. All right. ¿En quién me voy aquí? Hello, Joel. Good morning, Joel. Good morning, Joel. Cuénteme cuál es la noticia falsa. Con esta idea, hoy no hay noticia falsa. Déjeme esos tickets, ¿cómo lo gané? Dice Joel que no hay noticia falsa. Y vamos a darle los tickets, que no hay noticia falsa. ¡Oh! ¡Sí, señor! Se llevó su ticket para... El concierto de Navidad de Metro PCS, el jueves 14 de diciembre en Laboon, con Jay Álvarez de la Ghetto, Noriel, Justin Quiles y el Mesía. All right. Felicidades, papá. No te vayas, ¿ok? Y vamos a ponerle la dirección y eso. Ah, y son 200 dólares en gastos de manejo y envío. Pero está bien, eso lo hablamos. No te vayas, papá. Thank you. Y a Javier, que se quede en la línea. Gracias por participar, pero ya se llevaron la vainita. ¡Oye! ¡Qué bien es yo! Esto es lo que suena. Esto es lo mejor y te despierta. Esto de Luis Jiménez es el que suena. Oye, de los pies a la cabeza. Esto de Luis Jiménez es el que suena. Esto es lo que le encanta a las nenas. Esto de Luis Jiménez es el que suena. ¡Oye! El oído te revienta. El yo de Luis Jiménez es el que suena. ¡Ja, ja, 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 ja! Que indica que ya estamos casi conectados con el templo del hombre que nos trae las palabras de paz y alegría en este inicio precisamente de esta hermosa época es el reverendo Pichi. ¡Pichi, pichi, 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 pichi! ¡Alaba lo que está sucio! ¡Alaba lo que está sucio! ¡Pichi, pichi, pichi! Oye, este es su reverendo Pichi para decirles a todos ustedes, indicarles y recordarles las actividades que tenemos aquí en el templo durante esta época. Porque esta es una época, ¿cómo le llaman? Las épocas de las Pascuas. Sí, las épocas de las Pascuas. Y precisamente a todas las señoras quiero decirles algo. ¡A ver, a ver! Este es el tiempo de ustedes aquí en el templo. Este tiempo Pascuero. ¡¿Qué?! 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 Me refiero a este tiempo Pascuero, este tiempo de Pascua. ¡Ah, ok! Después de este año que hemos tenido donde tantas damas han salido a la luz pública denunciando a los asquerosos que se ponen a toquetear y hacerle cosas sin el permiso de ellas, a faltar el respeto. Es por eso que este año hemos decidido que las fiestas navideñas del templo van a ser solamente para ustedes, para las doñas. ¡No! No se van a permitir caballeros. Así que por primera vez estaremos celebrando las fiestas navidoñas del jeberendo Pidgey. ¡Las navidoñas! Donde solamente las doñas, las señoras, podrán asistir para que no tengan problema de que un hombre se embojache y empiece a hacerle cosas indebidas. ¡Felita mi doña! ¡Felita mi doña! También quiero decirles que este domingo, este domingo, quiero que traigan a los niños aquí al templo del jeberendo Pidgey para que conozcan a Juan Geyer, Héctor Geyer y Samuel Geyer. ¡Guau! ¿Eh? ¿Quiénes son esos? Esos son tres individuos que no han trabajado el año entero y se conocen como los Tres Reyes Vagos. Juan Geyer, Héctor Geyer y Samuel Geyer, los Tres Reyes Vagos. Los teníamos pautados para las nueve de la mañana, pero dijeron que es muy temprano. Así que los tenemos a las dos de la tarde. Comer dos mil y descansar. Los Tres Reyes Vagos, comer dos mil y descansar. Muy bien, Pidgey, está en la iglesia encendida. Y una cosa también que quiero decirles, señoras y señores, durante estos pasados años, hemos estado en competencia con, ¿cómo se llaman los ETS que expone la olla? Y el Santa Claus. El Salvation Army. El Salvation Army. Efectivamente, el ejército de salvación. Pues este año el Jebrendo Pidgey estará compitiendo con el ejército de salvación. Eso no es una agencia, eso es compito, es una agencia pidiendo ayuda. ¡Cállese la boca, blasfemo! Este año, no solamente usted verá en las tiendas al ejército de salvación, en la otra puerta estará el ejército de sanación del Jebrendo Pidgey. El ejército de sanación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mientras el Salvation Army tiene a un Santa Claus tocando la campanita, nosotros tenemos una santa stripper bailando en el pole y también tocando la campanita, pero no la voy a decir donde la tiene. Y finalmente, estamos ya organizando para el 25 de diciembre. El gran concierto de la iglesia este año, estaremos trayendo unas grandes celebridades, el famoso Boy Band Navideño. Boy Band, es un grupo de esos que hay muchachitos jóvenes. En cinco. Bueno, sí, estos no son tan jóvenes, el más jovencito tiene 42 años, pero... El Boy Band Navideño. El Boy Band Navideño, los villanchicos de Pidgey. Los villanchicos, los villanchicos, el Boy Band de la iglesia, el Boy Band Navideño. ¡No, no, está bueno! Así que ya saben, todas las actividades que tenemos próximamente aquí en la iglesia, Jebrendo Pidgey. ¡No, ven! ¡Hala, va lo que te hace! ¡Hasta aquí, el reverendo Pidgey! ¡Qué coro más lindo! ¿Qué dice, Gustavo? Cosas de las que has escuchado, pero nunca las podido ver. Había el aire, cuando me estoy echando una goma, me suena así, pero yo nunca las podido ver. ¡Qué sangra, hermano! ¡El aire y la goma! ¡Vay, vay! Este es el show de Luis Jiménez. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com